Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos del dimedrol Está indicado en caso de tos irritante, uso frecuente en caso de lentes alérgica, urticarias, cinetosis y picadura de insectos Por su propiedad anticolinérgica, se hace eficacia en el alivio de náuseas, vómitos y vértigo asociado con el mareo Este fármaco produce un efecto sobre la mucosa nasal y acción supresora directa al centro de la tos Es antitusígeno, por lo que está indicado para el uso de la tos no productiva, tos irritativa o tos nerviosa Usado cuando una reacción alérgica requiere tratamiento rápido y efectivo El dimedrol bloquea el efecto de la histamina a nivel del receptor transmembral histamínico Se usa en casos leves de enfermedad de Parkinson Tratamiento a corto plazo del insomnio Síntomas extra piramidales e inducido por fármacos Proporciona alivio local de las quemaduras menores, abrasiones, prurito y quemaduras del sol Es útil en síntomas asociados al resfriado común como renorrea, estornudos, secreción nasal, en la picazón de la nariz o garganta Tratamiento de ojos llorosos, conjuntivitis alérgica Tratamiento de la hiperemesis gravídica en combinación con otros medicamentos Es usado en dermatitis alérgica debido a plantas como la hiedra venenosa, el roble o el sumaque Y en síntomas asociados a alergias causados por polen, animales, polvo u otros agentes Tratamiento de efectos secundarios de antipsicóticos Se usa en casos de tos debido a enfriamiento causado por alergias o debido a faringitis Tos causada por laringitis o por bronquitis Precauciones Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene asma Si ha tenido enfisema, bronquitis crónica o enfermedades pulmonares Si ha tenido glaucoma, úlceras, dificultad para orinar, enfermedad cardíaca Presión arterial alta, convulsiones o glándula tiroides hiperactiva Este medicamento puede causar somnolencia, no conduzca ni opere maquinaria Contraindicaciones Hipersensibilidad al medicamento, no en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho o con úlcera péptica estenosante No en obstrucción pílorodosdenal o en hipertrofia prostática Obstrucción del cuello de la vejiga, hipertiroidismo o asma bronquial Reacciones adversas Como sequedad en la boca, nariz o garganta Mareos, náuseas, vómito, pérdida del apetito, somnolencia También puede causar estreñimiento, aumento de la congestión en el pecho Dolor de cabeza, debilidad muscular, excitación y nerviosismo Algunas pueden ser más graves Problemas de la vista, dificultad para orinar o dolor al orinar Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta